Señor mío, yo te adoro, yo te alabo. Gracias, Señor, por todos tus beneficios. Oh Jesús, te doy gracias por todas las bendiciones que me has concedido. Yo no sabré nunca apreciarlos, sino en el cielo, y allí te los agradeceré eternamente. Padre celestial, te los agradezco por tu santísimo Hijo Jesús, Espíritu Santo, que me inspiras estos sentimientos. Así a ti se ha dado todo el honor y toda la gloria. Jesús mío, te doy gracias sobre todo por haberme redimido, por haberme hecho cristiano mediante el santo bautismo cuyas promesas renuevo, por haberme dado por madre a tu propia madre, por haberme dado un gran amor a tan tierna madre, por haberme dado por protector a San José, tu padre adoptivo, por haberme dado por haberme dado a mi santo ángel de la guarda, por haberme conservado hasta ahora la vida, por tener estos deseos de amarte, de vivir y morir en tu gracia. Amén.